En el área psicológico se busca dar mayores rasgos de quién o quiénes le habrían quitado la vida a la pequeña mayoría. Es un tema de hipótesis, pero generalmente las personas que realizan este tipo de acciones son personas que lo han hecho de una manera premeditada. Entonces estamos hablando de un caso de psicopatía, donde no tiene ningún tipo de desarrollo de empatía jamás. Estas personas no se ponen en el lugar de la otra persona. Y son personas que, como decía también, han perdido ese sentido del respeto. Y eso, como decía mi colega, no viene de la noche a la mañana. Eso viene justamente todo un proceso y que a veces la sociedad, el machismo y otros estereotipos que se le da, sobre todo al varón, refuerza, contribuye. Y lo que decía usted también en un momento, creo que sí está asociado al hecho del consumo de alcohol, hasta los estilos de vida que se está teniendo, un estilo de vida de hedonismo, por ejemplo. El hedonismo es esa característica de que esa persona solamente busca satisfacer sus necesidades. Que no le importa cómo satisfacer esas necesidades, quizás dañando, vulnerando los derechos de las otras personas. Según los psicólogos de la Direza Juní, las personas que agreden o asesinan a otras, frecuentemente tienen un patrón emocional y social. Ellos se enmascaran, o sea, ponen, supuestamente manejan y manipulan muy bien, tienen sus comportamientos de manipulación, de no expresar. Y eso se nota justamente cuando se hace la entrevista, cuando se va conociendo a estas personas, y haciendo las evaluaciones se nota, ¿no? Porque hasta las características faciales, la expresión de sus emociones se contradicen muchas veces, ¿no? Entonces, yo creo que además es muy difícil también diagnosticar a este tipo de personalidades. A ello, los especialistas coinciden en fortalecer las familias y formar redes comunitarias para evitar más casos como los de Marjorie. Se puede dar, se puede dar muchos aspectos, ¿no? Nosotros ahorita estamos hablando de una hipótesis, ¿no? Quizás esta persona lo ha premeditado, quizás esta persona ya tenga un patrón establecido de conducta, quizás ya lo haya hecho. Por eso, estamos hablando ahorita en una hipótesis, ¿no? Lo cual, como dice el colega, nosotros no podemos justificar. Y no podemos dar ni diagnósticos precisos. Precisos sin, de repente, evaluar, en este caso, a la persona que ha realizado tan horrible acto. Pero sí lo que podemos también mencionar es que aquí hay muchas responsabilidades. Y sería bueno hacerlo notar esas responsabilidades que es desde la estructura, desde la estructura de la sociedad, la educación, el tema de los derechos. Y en realidad es muy multifactorial los casos que estamos viviendo de este tipo de violencia, ¿no?